Buenas noches, desde Pisco, cunda la bandera puerta de la libertad ante los fuertes oleajes en el litoral sur de Pisco. Desde ayer, las vacaciones piqueras y industriales han llegado hasta la bahía de Paracas, donde se encuentran enfondeadas y a buen recaudo, sin novedad, toda vez que las aguas en esta bahía de Paracas se encuentran calmas. Asimismo, la Capitanía de Puerto de Pisco no ha recibido ninguna novedad anormal en esta zona. Todavía se mantienen cerradas las caletas y puertos hasta el nuevo aviso de la Capitanía de Puerto Pisco. Desde Pisco, informó Hugo Hernández Rivera para exitosa la radio del Perú. Gracias, Hugo Hernández, nuestro corresponsal en Pisco.